saludos mis amigos bienvenidos a un vídeo blog de este mi canal maxi alames y en este día hoy le voy a mostrar cómo llegar a la playa de boca chica tomando vehículos públicos así que nos fuimos bueno mis amigos y el primer transporte que vamos a tomar va a ser un tren de metro así que vamos aquí a tomar nuestra primera parada y aquí señores nuestro primer medio de transporte que nos llevará a nuestro destino y a tomar nuestro metro un 2 y 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 4 3 4 5 6 ¡Suscríbete! Hemos abordado nuestro segundo transporte, camino para la playa de Boca Chica. Aquí en un carro, vamos en la Sabana Larga hasta las Américas. Y mire que me acompaña aquí mi amiga Joane. Que vamos también para allá y nos hemos encontrado en el camino. Así que ya saben, sigan viendo como dice el pájaro. Y aquí estamos tomando nuestro segundo transporte. Bueno, nuestro tercer transporte que nos llevará a nuestro destino en la playa de Boca Chica. Así que sigan viendo. ¡Suscríbete! 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 Y hemos llegado aquí a la playa de Boca Chica. ¡Ah, señores! Aquí estamos. Gua, seguimos entrando. Joani, pero ahora es que no sostenemos tiempo. Nosotros llegamos a nuestro mejor momento. Aquí hemos llegado. Y ahora nos vamos a subir aquí a un guineo. Vamos a dar la vuelta a aquella isla grande que estaba allá. Y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!